Oye, chiquita Hasta el New York Dale a tu boca mi veneno, que me rebosa y lo quiero derramar Bebe el sabor del embustero, que solo quiero la felicidad Tengo una espina verdadera, en lo mas hondo de mi corazón Te lo daría si quisiera, pero no quiero que sufras mi amor Que suerte poder decir, que nada fue para ti Y si lo vuelvo a pensar, rueda mi soledad Toma la luna que te he dado, en mi maleta llevo muchas mas Guárdate el brillo de esta noche, que desde entonces ya no brilla mas Dale a la vida sentimiento, que yo lo vendo y no lo quiero ver Porque me destroza por dentro, aquella luna que te regale Que suerte poder decir, que nada fue para ti Y si lo vuelvo a pensar, rueda mi soledad Guarda en tu boca mi recuerdo, y bebe a sorros mi felicidad Que yo me tragaré el veneno, y algo por dentro me vuelva a quemar Tengo una espina verdadera, en lo mas hondo de mi corazón Te lo daría si quisiera, pero no quiero que sufras mi amor Que suerte poder decir, que nada fue para ti Y si lo vuelvo a pensar, rueda mi soledad Rueda mi soledad Rueda mi soledad Rueda, 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 rueda mi soledad Que suerte poder decir, que nada fue para ti Y si lo vuelvo a pensar, rueda mi soledad Que suerte poder decir, que nada fue para ti Y si lo vuelvo a pensar, rueda mi soledad Y si lo vuelvo a pensar, rueda mi soledad Rueda mi soledad Rueda, 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 rueda mi soledad Gracias por ver el video.